buenos días miércoles 28 de septiembre de 2022 el cabildo para multiplicar peces y panes el gobernador de santa cruz luis fernando camacho redobló su apuesta por el cabildo al que convocó para la tarde de este viernes en la rotonda del cristo redentor en un vídeo difundido a través de sus redes sociales en el que apunta al sentimentalismo ya la religiosidad camacho plantea la necesidad urgente de hacer el censo en 2023 usando el siguiente argumento pedimos censo porque nuestra familia creció y nuestra casa hoy intenta alimentar a 100 personas con la receta para cuatro pedimos censo porque de cada 100 bolivianos que le mandamos al centralismo nos devuelven sólo dos y con dos no alcanza para atender las necesidades de nuestra gente al margen de lo emocional la convocatoria del gobernador camacho refiere apenas dos datos objetivos que si se los contrasta con el nivel de ejecución presupuestaria de la gobernación cruceña permitirían concluir que camacho no es capaz de ejecutar en obras de inversión ni siquiera esos dos que dice recibir y por nada más ahora quiere volver a parar el cabildo como capricho político a juicio del gobierno la convocatoria al cabildo cívico y las eventuales medidas de presión que puedan emerger de ese ámbito son solamente un capricho que no tiene sentido la viceministra de comunicación gabriel halcón aseguró que lo que pretende el gobernador cruceño fernando camacho es cubrir con el paro a su mala gestión y su baja ejecución presupuestaria que sólo llegó al 17 por ciento cuestionando la falta de entrega de obras en beneficio del departamento de santa cruz recordó la autoridad que por iniciativa de camacho ya hubo dos paros en santa cruz provocando con ellos pérdidas por más de 30 millones de dólares diarios a sabiendas de que la propuesta que habían presentado al gobierno estaba incompleta tal como acreditó la comisión internacional que acompaña el proceso censal el cabildo tápalo todo y mientras el gobernador camacho se afana en tres temas primero censo luego censo y finalmente censo las investigaciones judiciales van cercando a su entorno muy a pesar del cabildo que se anuncia para este viernes 30 mientras su ex secretario y hombre de confianza fernando pacheco que durante 2021 administró una cifra cercana a los 200 millones de dólares continúa prófugo tras ser denunciado por corrupción el gobernador camacho no reveló hasta ahora el destino de los 54 millones de bolivianos dispuestos para la compra de vacunas anti-covid que nunca se compraron con su secretario de seguridad ciudadana alejandro sol hansig preso en palma sola por la presunta compra irregular de un carro bombero ayer quedó detenido alexandro alexey gómez quien es el gerente de la empresa amv representaciones proveedora de ese motorizado que fue adquirido por la gobernación cruceña por un monto de 1,7 millones de bolivianos y que debió ser entregado este 27 de junio pero del que hasta hoy no se tiene rastro alguno el cabildo que muchos no quieren a la masiva manifestación realizada la tarde de este lunes por los gremiales de santa cruz se sumó la postura de las principales organizaciones sociales del departamento varias de las cuales se declararon en estado de emergencia ante la eventualidad de que en el cabildo cívico de este viernes 30 se convoque a nuevos paros otros actores que tampoco participaron en los dos paros anteriores entre ellos transportistas y microempresarios tampoco se sumarán a esta iniciativa del viernes durante los actos de homenaje a santa cruz varios sectores productivos empresariales en especial del agro cruceño ratificaron su compromiso con el trabajo y no con los paros y desde el ámbito político el portazo que dio el alcalde cruceño joni fernández a las iniciativas de camacho calvo y sus afines puso de manifiesto que el censo si es importante pero trabajar lo es mucho más sobre todo en esta etapa de reconstrucción de la economía regional y nacional estrenamos nuevo defensor luego de la designación consolidada en una singular sesión de la asamblea legislativa de este martes el vicepresidente david choquehuanca tomó juramento al nuevo defensor del pueblo pedro calizaya aro paseño de 55 años de edad maestro docente universitario y abogado especializado en derecho penal y derechos humanos autor de varios libros sobre esas materias tras ser posesionado calizaya manifestó que será importante que la defensoría del pueblo recupere la confianza del pueblo y se fortalezca su independencia a tiempo de admitir que su elección recibió críticas de varios sectores calizaya dijo que en la gestión que desempeñará va a demostrar cuál es su identidad asegurando que él tiene la opción de reajustar su identidad en la defensa de los derechos humanos de todos los bolivianos murillo y su culpa este martes el procurador general del estado wilfredo chávez anunció que arturo murillo ex ministro de gobierno de la gestión de facto de yanine áñez y hoy recluido en una cárcel de eeuu se declarará culpable para así evitar el juicio oral al que iba a ser sometido desde el próximo 28 de noviembre pudiendo recibir una condena de seis años de prisión por los delitos de soborno y lavado de dinero como se recordará fue la propia justicia de eeuu la que investigó hechos de corrupción cometidos por murillo y una banda criminal integrada por otras cinco personas entre ellas el prófugo ex ministro luis fernando lópez quienes se habrían beneficiado con 2,3 millones de dólares por la compra con sobreprecio de materiales antidisturbios otro impostor menos el presidente del consejo de la magistratura marvin molina denunció se logró detener a jaime fructuoso ávila valderrama un supuesto abogado que se hacía pasar por asesor de la cámara de senadores e invocaba los nombres de altas autoridades de los órganos del estado para practicar chantajes y presiones contra operadores de justicia que llevaban procesos judiciales en su contra molina refirió que la hora detenido en celdas policiales fructuoso ávila se presentaba en los juzgados como su enviado y su amigo íntimo siendo que en realidad él nunca lo vio en su vida se confirmó que ávila tiene 12 procesos penales por estafa estelionato y otros en el mundo ián castiga cuba en un balance preliminar tras el paso por territorio cubano el huracán ián de categoría 3 las autoridades de ese país confirmaron que provocó daños considerables en las provincias de pinar del río y mayabeque se han producido daños en viviendas edificios públicos fábricas campos casas de tabaco y carreteras debido a las inundaciones y a los árboles y postes eléctricos derribados por los fuertes vientos en las últimas 24 horas se han registrado en cuba lluvias fuertes e intensas con un máximo de 108 milímetros mientras que los vientos huracanados alcanzaron velocidades de hasta 208 kilómetros por hora en las ciudades más afectadas se suspendió todos los servicios incluidos la educación y el transporte el ojo del huracán ián abandonó tierra cubana este martes a las 11 40 de la mañana como categoría 3 y se enrumbó hacia florida eeuu donde probablemente llegará a convertido en huracán de categoría 4 en las siguientes horas y en los deportes un oscar para always en la reanudación del torneo clausura del fútbol profesional nuestro este miércoles desde las 3 de la tarde royal party recibirá en santa cruz la visita de always ready en cumplimiento del partido pendiente de la fecha 9 tras el remesón provocado por la salida del ex técnico julio césar valdivieso el equipo de la banda hará debutar en el banco a su entrenador de divisiones menores óscar villegas a siete puntos del líder bolívar y a seis del escolta stronger el elenco alteño procurará traerse de la capital cruceña las tres unidades que le permitan seguir aspirando a campeonar en este torneo que por ahora pinta color celeste y ¡Gracias!